Hoy llegué a la ciudad, mi nieta vine a buscar, bajo de la pradera ayer, y un doctor ya vino a ver, quiso su aspecto cambiar, para verse más sensual, porque ella ya no es más. La niña que vi crecer, que la vio hey, y ahora vas a triunfar, que la vio hey, y te van a envidiar, que la vio hey, y se te ve tan sensual, que la vio hey, que la vio hey, que la vio hey, que la vio hey, y se te ve tan sensual.